Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo por fuera Astu a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Abu Bakr que va dominando. Abu Bakr quedó adelante, segundo quedó por el lado de adentro Steel Panther. En el tercer lugar lo viene haciendo Astu a dos cuerpos. Cuarto Señor del Ampato. En el quinto lugar pasando por fuera Garoto de Mumbai. A continuación Perfect Stranger y Chamorro. Van llegando a la altura de los últimos 1.100 metros. En la punta quedó Steel Panther una cabeza. En el segundo lugar Abu Bakr. A un cuerpo tercero Astu en los palos. En el cuarto lugar Señor del Ampato. A continuación han dejado a Perfect Stranger, Garoto de Mumbai. Más atrás Chamorro y De Colero a unos ocho cuerpos han dejado a Almogul. Van llegando a la altura de los últimos 500 Steel Panther adelante y se cuela por los palos Astu. Recta final apareció Astu en punta. Cuerpo y medio de ventaja. Señor del Ampato pasa al segundo lugar. En el tercer puesto lo viene haciendo Steel Panther. Cuarto abierto Chamorro. En los últimos 250 es Astu el que marcha en punta. Astu lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Señor del Ampato con Steel Panther. Astu seis, siete cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Steel Panther y llegaron. Tercero remata Señor del Ampato. Cuarto Chamorro. Quinto Garoto de Mumbai. A continuación Perfect Stranger. Más atrás Abu Bakr y De Colero a Almogul. Gana la segunda del programa. El número seis Astu con la monta de Ángelo Arias. Gracias. Gracias. Gracias.